Música Música Y acabas de soñar Cómo te extraño Y haces falta de amor Y si eso es que Hoy renuncio al amor Y de nuevo Volvés a vivir Música Explosión afuera Como te extraño Y haces falta de amor Y si eso es que Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir No puedo vivir Más sin ti No puedo estar Más sin ti Mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré No puedo vivir Más sin ti Más sin ti Más sin ti Más sin ti No puedo estar Y desistir Con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer No desistir No desistir No desistir Puedes llorar porque yo estoy No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca me olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré